¡FATALITY! para arrancar esta partida vamos a jugar Demolición y a ver como nos va ya empezamos con el suplicio de la conexión Canté nunca te voy a llamar para hacer publicidad ah no no uy mira vamos a explotar esta y empezamos a matar pues nos quedamos matando vale vale y cuando quede poquito tiempo explotamos la otra Chicho avisa cuando te maten mataron a la mujer mierda mosca mosca ahí Chicho en la casita del demonio esa si te voy a ir con Dicio que parece que está controlando por aquí va pues mira mosca mosca bien bien muestra creo que nos va a quedar un solo minuto después de esta verga mosca ahí Chicho me entro Tarek Willensap oh dios mio mataron a la vicio hijos de puta voy para allá, voy para allá vamos a preferir Willensap o Perejabat Willensap mira este ratón que pa era conexión interrumpida CanTV vive la actividad nacional oye si la mejor conexión del país ay gracias no me va a gustar pues estoy dando vueltas por ahí más para lo lo mejor lejos me mataron no fue la mejor es la mejor conexión del país mira chamo este la M8 revienta que abuso de arma no sé cuando tienes una conexión de 4 barras es buena marico mi router es un microondas 3 2 1 vamos creo que ya la conexión se arreglo se estabilizó si vamos a ver ya va marico me sorprenda por el lado otra vez ah si madre huevón me ha quedado vivo no yo venía como el propio pendejo ahí marico que humillación nos sacaron raps si se lo ha violado bueno pero estamos calentando bueno bueno ya CanTV decidió arreglar el internet cuando ya estamos perdiendo violado si es que nada cuando estamos violados y nos queda nada que hacer vamos a arreglar el internet jajajaja jajajajajajaja esto fue muy ya jajajajajaja jajajajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja cuanto va huevón cuanto va la partida ya ya perdimos y bajo cero la porquería esta no se coñetaron huevón tenejajajajajaja ese es el más feo de todos bueno, estamos en otra partida en una partida de dominación nos cambiamos porque nos violaron mira el chavo, todo lo tiene que estar diciendo esas cosas nos cambiamos porque nos violaron en demolition aquí hay tres maestras Kendo, Mi, Kendo vamos a ver que el verde va a pasar gracias por hacerme casa buen equipo SWAT bueno, no es tan malo 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 ¿Para dónde vas tú? no sabes que tengo ojo en la nuca eso de la segunda ronda van a lanzar rachas no joda como si fuese Alina Pan como si fuese Alina Pan en la cuarta porque ahorita no creo vamos que voy a ir tras de ti hombre, no es tan malo en serio, matado verde, pongo la madre chamo, como que lucina ahí? dale, está ahí mismo ustedes ah, conexión interrumpiría, vale, pero ¿qué es esto? a donde vamos? a ver si tiene que ir a ver no, esa torre esta es en su casa ay no, me va a matar a una cosa vamos a que esto está cerrado ya si, esta a burda es cerrado mosca que viene ayúdenle bueno, ese carrito es malisimo de pana, asi mismo asi que tengo un juguete con estos niños ok, pero tenemos este vamos a donde va se me rompió otra vez eso es oye, porque ganamos en la radio yo ni siquiera veo si ganamos o no pues, conexión interrumpida bueno, ganamos te lo avisamos nosotros si, no, no puedo hacer mi gesto ahí si se salió hasta se fue de la partida ah, esa que la botaran quien sabe no hay pame directo pues no es ustedes sin creer en nadie así mismo así mismo con los puños listo, capturamos C dale, yo te cubro por arriba en este mapa fue donde mataron a Chicho en el reggaeton ese mataron a mi amigo ahhh a ver a ver el mapa favorito es Chicho y el Bicho en vez de matar al huevon que me mató pero de que no cuidado no hay coño te mataron hermano, la venganza no es buena la venganza es mala la venganza es mala uu tengo de power jejeje es que a Chicho este es el lugar donde mataron a Chicho a Chicha le gusta me dieron un hachazo pues ya puedes decir genial Ganamos, ganamos, ganamos Epa, si perdemos cena ganamos A ver, ah el pan aquí Nadando, coño, estaban los dos Verga se me tiró Sí Qué bola Aquaman, eh Ah, mejor serón, man, qué prestigio, weón Coño, y ahí, quedamos los tres aquí Sí, mira, no capturó ni Yo, yo quedé, yo quedé así, así tipo Sí, weón Ay, comí esa vaina, weón Yo quedé así Yo, yo quedé así Con el tipo No, 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 no